La Secretaría de Fomento Turístico concretó 52 exitosas citas de trabajo con navieras más importantes de Norteamérica y el Caribe, con el objetivo de incrementar el número de arribos de cruceros al Puerto de Progreso. Esta gira, realizada en el marco del mercado global de viajes en Miami, Florida, encabezada por Michelle Friedman Hirsch, titular de Cefotour, es parte de la estrategia de promoción internacional para la entidad. La funcionaria presentó a directores de navieras las fortalezas y atractivos turísticos del estado, así como las mejoras del puerto programadas para los próximos dos años, incluyendo la inversión del gobierno del estado para potenciar la imagen urbana en zonas aledañas a la Casa de la Cultura. También mostró nuevos productos para cruceristas, como el malecón internacional y el baile folclórico que se efectúa en el Muelle. En esta industria, hasta junio del presente, Yucatán ha recibido un total de 64 arribos de cruceros y para el segundo semestre se anticipa la llegada de más de 81 cruceros. Dan un total de 145 programados en este año, con lo que se espera superar la cifra de 443.000 cruceristas durante 2018. Notivision.